Pero expertos internacionales prevén que si Guatemala continúa con la misma proyección de desarrollo humano, en los próximos 25 años la situación podría llegar a extremos preocupantes. En los últimos 20 años, analistas critican cómo empresarios y autoridades económicas buscan posicionar al país como competitivo, reformador y atractivo para el clima de inversiones con la justificación de generar empleo y crecimiento económico. El Instituto Nacional de Estadística tiene un gran reto, un gran reto, pero el gran problema es que es un reto político. ¿En qué momento poder hacer un censo? ¿En qué momento poder hacer un análisis de ingresos y gastos de la mayoría de los guatemaltecos para determinar si ese índice de pobreza que tenemos y extrema pobreza ha cambiado o no? Pero el punto de debate es, ¿qué beneficio o impacto ha tenido en la población este crecimiento económico y posicionamiento del país? ¿Se han cubierto sus necesidades básicas para un desarrollo humano de la población? Cada año estamos cambiando de política fiscal, entonces eso no genera certidumbre en los inversionistas, entonces por lo tanto van a disminuir sus inversiones. Nosotros necesitamos una política fiscal de alguna manera de largo plazo, entonces es bien difícil hablar de crecimiento económico sin desarrollo. Durante los últimos años se ha tratado de trabajar o de generar planes, por lo menos desde el sector privado, con una visión de largo plazo. Lo que hace falta, así es como país, y que los distintos sectores veamos cabalmente, no solo nuestro propio sector, sino que veamos al país. El sector empresarial lo que tiene que hacer es cumplir con la ley y generar los impuestos de trabajo que se están desarrollando a través de las inversiones que se producen. Eso es fundamental y necesitamos entonces generar políticas de desarrollo que tienen que ser de Estado que lleguen a los más pobres. Es importante también que en el ámbito de la salud y la educación, que son los dos factores sociales en los cuales Guatemala está más rezagado. Que hayamos crecido al 4.2% en el año 2014 es un excelente crecimiento, está por encima del promedio de Centroamérica, está por encima del promedio de América Latina y hayamos creado las plazas que creamos, hacen ver que hay una mejora. Pero que como te venimos de muy atrás, como le estoy diciendo, que falta mucho por recorrer, que no estamos satisfechos de ninguna forma, porque todavía tenemos un nivel de pobreza extrema que tenemos que solventar con empleo, eso es otra cosa. Telediario Información Actual.